Continuamos en Noticiero 9 y tenemos que dar cuenta de esta información, ¿no? Un informe que se hace, un relevamiento que se hace en la órbita de la Justicia Federal y tal vez si le tuviéramos que dar nombre, diríamos nepotismo, José. Exactamente, una buena manera de titularlo. Muchas veces se habla de la casta, casta política, pero en este caso tendríamos que hablar de casta judicial, tal vez. Exactamente, vamos a compartir estas placas informativas para entrar en tema y después justamente con quien llevó adelante esta investigación, que es una colega periodista. Hablamos de la gran familia judicial argentina. Atención con estos números. Al menos 46 de 114 jueces federales de 14 provincias de nuestro país tienen familiares designados en el poder judicial en nuestro país. Se identificaron 89 familiares de jueces, de los cuales 15 son secretarios y ocupan distintos niveles en la carrera, puestos significativos tanto por su relevancia directa como por su proyección en la escalera de ascensos. La Corte de la Nación nunca reglamentó la ley de ingreso democrático vigente desde hace 11 años. Este vacío permitió que continuara la designación de parientes de magistrados de la magistratura, perdón, sin evaluaciones de sus capacidades. Vamos a comenzar con el análisis de la situación en las provincias y vamos a ir por jurisdicciones. Es por ello que vamos con, primero, la provincia de Santa Fe. Tiene 12 de 21 jueces federales que tienen parientes nombrados en cargos judiciales. También hay familiares de dos ministros de la Corte de la Nación y de dos vocales de la Suprema Corte de la provincia. Vamos a la provincia de Córdoba y la provincia de La Rioja. En estos casos, 12 de 20 integrantes de la magistratura tienen parientes en cargos vinculados. Es el turno de las provincias de Mendoza, San Juan y de San Luis. Al menos 5 de 22 jueces federales tienen parientes empleados. Resuena el caso del ex juez Walter Bento, destituido en 2023, cuya esposa y dos hijos trabajaban en los tribunales mendocinos, involucrados en venta de sentencias y enriquecimiento ilícito. Y en la provincia de Jujuy y Salta, en este caso, 7 de 17 jueces están vinculados familiarmente con empleados y funcionarios. Tres magistrados tienen cónyuges designados dentro de la misma institución judicial. En la provincia de Misiones se corroboró que cuatro de nueve jueces tienen parientes trabajando en la justicia federal. Nos vamos hacia el sur del país, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se constataron designaciones de familiares para tres de 15 miembros de la magistratura. Es el turno de Chaco y Formosa. Reiteramos que están agrupados por jurisdicción. Están en esta situación tres de diez jueces. Ricardo Mianovich y Zunil Danila Emperger, en Chaco, y Rubén Quiñones, en Formosa. En la provincia de Chaco, atención, y aquí comenzamos a conocer los nombres y quiénes son los integrantes por parte de su familia que forman parte del Poder Judicial de la Nación. Atención a esta información. Esta es la respuesta que de alguna manera también fueron dando cada uno de los magistrados en torno a por qué justamente tienen un familiar dentro del mismo poder. En la provincia de Chaco decíamos, Zunilda Nirenperger es titular del juzgado federal número uno de resistencia. Atención, es hermana de Liliana Nirenperger, prosecretaria administrativa del juzgado federal número uno de resistencia, donde justamente su hermana es la jueza. Ingresó el 28 de diciembre del año 2005. Y además, la jueza Zunilda Nirenperger es la tía de Camila Nirenperger, quien es escribiente auxiliar del juzgado federal número dos. Allí ingresó el 23 de agosto del año 2023. Otro de los casos en la provincia de Chaco es el del doctor Ricardo Mianovic, el titular del juez, es juez federal número dos de la ciudad de resistencia. Mianovic es cuñado de Silvia Karina Tercelán, quien es escribiente de la Secretaría Electoral en el juzgado federal de resistencia. Y Silvia Karina Tercelán ingresó a la justicia federal el 15 de marzo del año 2022. ¿Cuál fue la respuesta del juez? Porque a cada uno se lo fue consultando justamente en esta investigación cómo es el tema de los ingresos. La respuesta del juez a este interrogante, responder eventual y ulteriormente sustrayéndome de funciones institucionales que disponen de mecanismos de control idóneos, implicará la demostración antelada por vuestra parte de galanura lexicográfica, una más elevada, detallada y completa información, y la ausencia plena de párrafos alusivos de posible o sugerentes implicancias, una trama extorsiva o la posible afectación del buen nombre, la dignidad o el prestigio de terceras personas, límite intolerable al que no ingresaré ni daré mínima entidad. La pregunta fue, ¿por qué había o por qué está este familiar directo dentro de la justicia? La explicación la volcamos a partir de honestamente no entender qué quiso decir. Claro, es la utilización de palabreríos para que la última parte sea lo entendible. No voy a andar, no voy a dar respuesta. Pero muchas palabras para decir absolutamente nada. Vamos a ver si fue la sensación o tal vez con diccionario en mano y tal vez la inteligencia artificial de la que estamos hablando sirvió para tratar de entender esta respuesta por parte de un juez aquí en la provincia de Chaco. Ojalá que no sea nacida sentencia también.